Tengo que confesar que me he perdido El mundo me ha dejado atrás No sé hacia dónde va No, no, yo no sé si aguantará Cuántas guerras tendremos que tropezar ¿A dónde irán? ¿A dónde van? ¿A dónde iremos a parar? ¿Cuántos niños se perderán? Sé que esta canción no es nada más Que un momentito debajo Y aunque no quiere aceptar No soy más que otro estúpido escalón Hacia otra guerra sin contaminar ¿A dónde irán? ¿A dónde van? ¿A dónde iremos a parar? ¿Cuántos niños se perderán? ¿Y en qué lugar o en qué ciudad Pondremos el punto y final? ¿Cuánta sangre hay que captar? Y mírate en las manos Dime lo que ve Hay sangre aunque tampoco tú la quieras ver No sé por qué escribo A quién quiero engañar Si yo soy el primero en cambiar de canal ¿A dónde irán? ¿A dónde van? ¿A dónde iremos a parar? ¿Cuántos niños se perderán? ¿Y en qué lugar? ¿Y en qué ciudad? ¿Y en qué ciudad? Pondremos el punto y final ¿Cuánta sangre hay que cantar? ¿A dónde irán? ¿A dónde van? ¿A dónde iremos a parar? Tus niños se perderán ¡Gracias!